Tuve un municipal en ese tiempo ¿Quién era el técnico? Ramón Quiroga Ramón Quiroga era el técnico ¿Pero por qué te agarrás así? El día no sé qué pasó ¿Por qué? ¿Por qué es más fácil pasar por la vaina de una aguja que mencionar ese señor? ¿Qué pasó? Ese señor me hizo mucho daño A lo personal me hizo mucho daño Hizo cosas que no tenía que haber hecho Y la gente que lo conoce sabe cómo es Y lamentablemente me tocó también a mí conocerlo de la peor manera Pero bueno, vamos a seguir pasando la vida ¿Es para que el día no me ha hecho daño? El día no, chumay Sí, me hizo mucho daño Hizo parte de mi carrera también Para que se vaya a Baltacho Es parte de él Hizo cosas que no tenía que haber hecho Pero hay un 10 en el cielo No se va a morir hoy día ni mañana Porque va a tener que pagar todo lo que he hecho Esto... Yo ya estaba jugando en aviación Yo estaba jugando en aviación Y entonces ya termina el campeonato porque no ascendemos No ascendemos ahí donde te dijo que este señor Estaba como técnico también Ramón Quiroz ¿En el boys también? No, no, en aviación Estaba como técnico No campeonamos No campeonamos No campeonamos porque Por su mala decisión de él Porque... Nosotros teníamos un equipo Que habíamos campeonado en la segunda profesional Donde estaba Camionete Olivares El que te habla Estaba Orlando Prado Estaba... Muchos más que ahorita se me han ido en la cabeza Y voy a ir recordándome Estaba... Lillard y Tamachiro Y Tamachiro Claro, también Estaba el otro... El Cholo ese que... Que corría... Como cancha Que él creo que era de... Que jugaba en el... En ese equipo... De... De Chimbote Hay un Cholo que jugaba como cancha Ahorita me voy a acordar Sabes que hay un equipazo Un equipazo ¿Qué jugaba ese? Ese delantero también ¿A de Cruz? No, no... El Cholo Que era... Si... Un Cholito que corría como loco Que iba... Ahorita no me acuerdo Y teníamos un equipazo Y... Nosotros campeonamos creo en octubre Y el partido creo que era en diciembre Si mal no recuerdo Claro... Porque íbamos a jugar con el Lupau El Lupau venía volando Y lo pone... En ese tiempo estaba... Colibrío Rodríguez El técnico del... Del... El... Yurimagua Todo el campeonato se la pasó de técnico Llegó la... La definición y lo puso de carrilero Ah... Es enfermo o no es enfermo Es enfermo Es enfermo Y total Que perdimos dos ceros Si mal no recuerdo Y después comenzó a decirle a la dirigencia Que yo me había echado en ese partido Y que él había visto que me había dado la plata en un vestuario ¿Cómo puede ser tan malo ese señor? ¿Me entiendes? Porque te digo que me hizo mucho... ¿Viste cómo te enteras? ¿Por qué? Porque yo cuando voy a cobrar Le pagan... Éramos 23 jugadores Le pagaron a 22 y menos a mí Y de ahí me entero yo ¿Por qué no me pagan? Dije ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Porque... Ramón ha visto que tú te has echado Ramón ha dicho que tú te has echado ¿Qué es esto? Que el otro es un montón de cosas Hay diarnos Así ha sido De ahí se va él A... Al Unión Minas A dirigir Ramón Quirúa Y comenzó a hablar allá Que yo era un desleal Que yo era una mala persona Y comenzó a decir Sandeces de mí Y me llama uno de los pobres de ahí Y me dice Oh diablo ¿Qué ha pasado con este señor? Nada Está hablando Me enteré por un compañero Me enteré por un compañero Uno va a ser compañero Si, a mí A ser amigo A ser hermano De repente De todos De los mil jugadores que podemos ser De repente No vamos a ser amigos de los mil Pero de diez vas a ser, ¿me entiendes? Entonces Y me tocó a mí Me lo dijeron Y por eso es lo que yo digo Yo no hablo mal Ni... 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 Ni invento las cosas Por eso te digo La fe es lo más lindo de la vida Ya... 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 Ya...